El fin de semana retomaron la búsqueda de las tres personas desaparecidas la semana pasada luego de ser arrastrados por el río Occe en la comunidad de San Marcos, distrito de Soritor, provincia de Rioja. Se trata de miembros de una familia. Muy bien, así como este grupo recientemente está emprendiendo nueva búsqueda en este sector, hay otro grupo de personas que están más adelante y otro grupo que viene de la parte de arriba hacia acá, de donde la casa ha sido arrasada por este huaico, hay personal de unos 20 a 15 personas que están viniendo de la parte de arriba hacia el sector bajo. Y tanto personal también de acá, que se ha ido ya a media hora, y este es otro grupo que va detrás del siguiente grupo. Son tres grupos que están repartidos en esta búsqueda de estas tres personas desaparecidas. Se tiene conocimiento, son dos menores de edad y la mamá, que ha sido pues arrastrada por este huaico. Y esta es la quebrada, la única quebrada que va a desembocar en el río Ochique. En el trayecto de esta quebrada se ha dado este tipo de huaico, se puede observar así a la parte de arriba en este cerro. Este es otro de los huaicos que se ha dado en este sector y va a caer a la quebrada. Policías, pobladores de la zona y representantes de instituciones caminaron a lo largo del río en busca de los desaparecidos. El alcalde de Soritor refirió que han hecho gestiones para que maquinaria pesada trabajen en la zona que se han visto afectadas. Ya han venido algunos brigadistas que han llegado al hogar de los hechos donde ha vivido esta familia que está desaparecida, en la cual hay un 80% donde se presume que ahí nomás habían quedado. Pero uno, el acceso totalmente difícil, que se requiere de mucho más manos de hombre, pues toda vez que es imposible llegar con la maquinaria. Entonces está ya acordando el día de hoy para que el día de mañana a 8 en punto de la mañana salgan ya las brigadas a hacer la búsqueda correspondiente. ¿Se ha ubicado a parecer ya el lugar donde podría haber estado o están los tres cuerpos de esta persona? Sí, como lo vuelvo a recalcar hay un 80% de probabilidades que esta familia haya sido sepultada y no más en donde han sabido vivir o máximo a la segunda parte donde manifiesta el señor Segundo Requejo con el resto de brigadistas que han ido. Entonces por la cual ya estamos un poco tarde y otra que están sin almuerzo y el acceso totalmente difícil por los derrumbos que ha habido. Se está acordando que el día de mañana, coordinando con la familia, y también hay que agradecer la presencia del coronel de la Policía Nacional que está presente, la Cruz Roja que nos está acompañando, Defensa Civil, que estamos trabajando coordinadamente de una u otra manera para poder hacer la búsqueda correspondiente y entregar ya sea de la forma que sea a sus familiares que están totalmente preocupados. El caserío Nuevo Sinaí necesita mejorar su acceso y también algunas situaciones que vienen pasando dentro del caserío que, bueno, al parecer no está bien ubicado por la situación que vive. Definitivamente, no solamente es Nuevo Sinaí, tenemos ya, como le decía, tres puentes que han sido dañados y las necesidades que hoy nos tenemos que afrontar como su auditor es muchísima, nos tardaríamos o tendríamos que disponer de millones sobre millones de las cuales nosotros como gobierno local no podemos, pero para eso ya estamos haciendo las gestiones entre gobierno regional, gobierno nacional, municipalidad provincial para que de una manera conjunta tratemos de volver a darle la accesibilidad correspondiente a las vías para que nuestros ciudadanos vuelvan a su vida normal. Ya está llegando, ya enviamos la excavadora de la municipalidad, está llegando un cargador frontal del PEAN, hay dos más de la municipalidad provincial de Moyobama porque la idea es no solamente limpiar esta vía que es hasta Paitoja y Vía del Triunfo, sino también al otro lado donde también hay damnificados que es San Miguel, Puente del Obrero, San Juan de la Mina y Sol Naciente. Gracias por ver el video.